Es que vean nada más este pedazo de figura de por acá, o sea, mi mamá me dio la vida, pero el Super Saiyajin fase 4 y mi corazón encantado me dieron ganas de vivirla. ¿Qué onda mi bandita friki? ¿Cómo están? Pues miren, hace unos días yo les hice esta pregunta, ¿qué figuras de todas las que salían aquí les gustaría ver antes de que acabara el año? Y en ese post el buen Edier Steven mencionó el Vegeta Super Saiyajin 4, que por cierto bro, te mando saludos si estás viendo esto, y pues vaya que esa es una muy buena figura. Y esa es la figura de la cual vamos a hacer el unboxing y review el día de hoy, porque sinceramente esta figura para mí es como un maldito sueño. Porque Dragon Ball GT ocupa un lugar enorme en mi corazón, que sí, yo sé que el anime no es muy bueno, no le dieron tanto protagonismo a los guerreros Z y es que Vegeta es mi personaje favorito. Y pues sí, a Vegeta no le dieron mucho protagonismo, la verdad lo dejaron un poquito al lado al príncipe o bueno ya rey de los Saiyajin. Eso sí no está bueno, pero es que en cuanto a diseño del Super Saiyajin 4 de Goku, Vegeta y Gogeta, y aparte el intro en latino de este anime, para mí es, o sea, es una canción hermosa, pues no sé, eso me hace tenerle muchísimo cariño. Así que sí, Vegeta Super Saiyan 4 es un sueño hecho realidad para mí, y podemos ver por aquí en la caja que ya nos enseña a este Vegeta haciendo un Garlic Ho seguramente, o algún otro tipo de poder, pero lo vemos aquí en esta pose de batalla. Por aquí podemos ver Dragon Ball GT, que pues obviamente son de las pocas figuras que han salido de esta franquicia. El logo de Toy Animation, Bandai, Tamashinations, todo aquí en Taka Taka, el sticker de autenticidad. Y esta caja trae un color azul que la verdad se me hace muy agradable a la vista, y por aquí podemos ver otras poses más. Aquí las botitas Saiyajin de Vegeta y de Trunks del futuro, otra vez Vegeta en modo de batalla, y aquí un acercamiento al abdomen chango de Vegeta. Por el lado izquierdo, como siempre, pues no hay nada, en la parte de aquí arriba solo una imagen más de Vegeta en modo enojado, en la parte de abajo esta imagen de Vegeta, que pues sí, a mí me gusta apilar las cajas así, entonces es una imagen bastante importante. Y ya por último en la parte de atrás un vistazo rápido de la figura completa en diferentes poses mostrándonos todos los rostros que nos incluyen este efecto de poder de por acá, y pues más poses en general, y aquí está traída por Dam. Así que sin darle más vueltas al asunto, vamos a abrir esta figura, y aquí podemos encontrar el instructivo que a mí me encanta que venga aquí impreso, podemos ver los cambios de manos, los diferentes tipos de manos, vean esta barbaridad, cuántos tipos diferentes de cambios de manos trae, su poder, y vamos a ver ahora sí la figura. Y por aquí podemos ver uno de los accesorios más importantes de este Vegeta Furro, que es su colita Super Saiyan 4. Por aquí podemos ver súper rápido el efecto de poder que trae. Es en color azul transparente, con unos detalles aquí en blanco y unos cuantos rayitos saliendo, la verdad es que está chulo que incluyan estos efectos de poder, se ve bastante bien. En este caso la cola pues viene solamente en plástico color rojo, sí trae detalle, pero no trae ningún detalle de pintura que haga resaltar el color. Trae aquí un pequeñito joint para que pueda moverse en cualquier posición, pero esto aquí es plástico duro, no se puede mover, solamente se queda así. En cuanto a las manos nos incluye un par de manos con este hoyito de aquí para poder poner el efecto de poder, que son unas manos semi abiertas. Nos trae el par con los dos agujeros, o bueno, más bien con los dos salientes aquí para poder ponerle el efecto de poder. De igual forma nos incluye unas manos bastante similares a las otras, pero en este caso ya son completamente planas. Sí es cierto que en la parte de aquí de los dedos pues sí es un poquito diferente, están un poquito más levantados estos dos dedos, pero son muy similares al otro par de manos que son para el efecto de poder. Por acá nos incluye un par de manos completamente extendidas, que no lo mencioné, es el color de los guantes de Vegeta, es como un tono morado lila, no sé si se alcanza a ver bien. En cámara, pero la verdad es que es un tono bastante agradable, me gusta mucho y pues es esto, un par de manos abiertas. También nos incluye un par de manos pues completamente abiertas, pero con los dedos súper juntos, bastante clásico de Vegeta y pues me gusta, me gusta que lo traigan. Sí trae una cantidad grosera de manos bastante bien para este tipo de figuras y pues aquí podemos ver que están súper bien detalladas, incluso las falanges se alcanzan a distinguir. Bastante buenas las manos. Las penúltimas manos que nos trae son estas con estos dos dedos abajo, estos tres dedos levantados, la verdad es que estas son de mis favoritas para simular que ya va a lanzar un poder. Me gustan mucho pues la diversidad de manos que nos incluye y el color, la verdad es que se me hace muy agradable, como les decía, es como un tono lila que aquí en cámara no se alcanza a ver tanto, pero está muy chulo. Ahora pasamos a los rostros y tenemos este primer rostro en esta pose clásica de KKKK que todos conocemos y la verdad es que viene súper bien detallado, vean nada más aquí la boca como tiene detallados los dientes, al lado de la boca tiene esos detallitos de la comisura de los labios, igual arriba de las cejas y algo que me encanta del Super Saiyan 4 es este delineado en color rojo. Se me hace increíble esa combinación de colores, el rojo con el color piel y con el cabello de los personajes se me hace una maldita locura. Aquí Vegeta con los ojos en color azul y pues aquí como podemos ver en el cabello viene bastante detallado como cada hebra, cada pelito se ve muy muy bien, me encanta como se ve el delineado. Por acá tenemos otro rostro que pues ya es a nuestro Vegeta gritando y de igual forma como pueden ver, vean el detalle en los dientes, la lengua, aquí estos pequeños detallitos al lado de la boca, de igual forma arriba de las cejas, abajo de los ojos, de nuevo con ese buen delineado en color rojo espectacular. Este penúltimo rostro es un rostro con esa sonrisa característica de Vegeta, esa sonrisa sobrada que siempre tiene, la verdad me gusta mucho y creo que este es de los rostros que más me gustan de esta figura y de igual forma cuenta con todos los mismos detalles y ese delineado chulote en color rojo. Ninguno he notado que tenga algún detalle de pintura, se supone que está hecha en Vietnam y pues Vietnam no es muy bien conocido por hacer las cosas bien. El Trunks que pues ya revisé viene de Vietnam, luego el control de calidad de Vietnam no es tan bueno pero en este caso la figura yo la veo impecable. Y ahora sí por último el par de puños que siempre nos incluye que está en este color que les digo que es como violeta que combina con los guantes de Vegeta y de igual forma el último rostro que es una expresión bastante neutra y se ve chulísimo ya puesto en la figura. La cual pues obviamente ya tenemos aquí, ya podemos apreciar este tremendo figurón, de verdad es una de las figuras que más me gustó haber conseguido en este 2023, es mi personaje favorito en su fase favorita, sí no es el mejor anime pero es que mi corazón pertenece a mi corazón encantado. Así que vamos a pasar rápidamente al cabello que como pueden ver es una cabellera bastante impresionante, me gusta mucho como la reprodujeron directamente del anime y vean nada más por aquí tenemos un poquito de articulación en el cabello, se divide en dos partes para que al momento de moverla, bueno en este caso pues en tres porque aquí tiene una apertura en medio y esto hace que pues nuestra figura sea un poquito más dinámica que no sea tan estática pero vean nada más como en cada mechón de cabello se pueden ver todas las hebras de cabello, está impresionante y de igual forma aquí en la parte de enfrente con estos cabellitos de aquí también tienen articulación. En este caso no sé si se alcanza a apreciar pero el cabello de Vegeta es como en un tono de café bastante oscuro, creo que en cámara no se alcanza a ver pero es un tono de café oscuro que me gusta muchísimo, así que vamos a pasar a ver ya más a detalle la figura, vean nada más ese pechaco de Vegeta, ¿qué les puedo decir? es una figura impresionante a mí, me encanta el Saiyajin 4, me encanta Vegeta Super Saiyajin 4 pero pues vemos aquí el pecho, pecho de simio, pecho de furro bastante bien hecho, por aquí igual podemos ver un poquito de los, bueno el hombro y el pecho con la articulación de mariposa que la verdad está bastante bien, sí puede articular muy bien nuestro Vegeta, me gustó mucho y de igual forma aquí en la espalda podemos ver todos los malditos músculos que tiene Vegeta, todo tiene relieve, no tiene detalle de pintura pero pues ya cuando lo tienes aquí a la mano sí se ve muy bien todos los pelitos que tiene Vegeta, ya un poquito lejos pues sí, parece nada más como una pieza roja pero la verdad es que se ve excelente, igual a lo mejor con un gouache quedaría, no sé, puede ser. Ahora pasamos aquí a la parte del cinturón que igual es en detalle lila, me gusta bastante, se ve súper bien por la parte de atrás, aquí lo único que de detalle que podemos ver es de donde sale la cola que viene así como roto el pantalón y me gusta mucho el detalle que le pusieron aquí como del pantalón rasgado, se ve hermosísimo y por aquí podemos ver a nuestro Vegeta, patitas de molcajete, está súper mamado de las piernas y eso sí, aquí en las piernas sí se puede ver como un ligero cambio de pintura aquí en los cuadriceps, aquí se puede ver como un azul un poquito más clarito, la verdad es que parece como si tuviera unos jeans de mezclilla, no se ve mal pero pues se ve un poquito rarito pero podemos ver aquí toda la musculatura que maneja y las botas de la corporación cápsula, las botas de Vegeta, las botas de Trunks del futuro que de igual forma están súper bien articuladas, también cuentan con articulación en la parte de enfrente. Las piernas igual cuentan con una muy buena articulación, doble punto articulación, hasta aquí llegan, de igual forma los brazos doble punto articulación que se ve limitada un poquito por el bíceps, en cuanto a hombro no hay ninguna restricción porque básicamente pues la pieza no la detiene nada, por aquí podemos ver, no lo detiene nada, entonces la verdad es que es una figura bastante bien articulada, de igual forma en el Up Crunch, tiene un muy buen Up Crunch, eso sí, por el cabello se ve allí, en el cabello de la fase 4 pues cuando lo haces hacia arriba no da muchísimo juego y hacia abajo tampoco, hasta el punto de que pues se sale aquí nuestro rostro. Vamos a completar al buen Vegeta poniéndole por aquí su cola con este pin y vean nada más esta chula dota de figura, es hermosa y que se pueda girar la cola a lo que nosotros querramos, eso es un plus muy bueno, la verdad es que se siente bastante bien, la cola no es fácil de que se caiga y pues le da un plus tremendo el que la cola pueda moverse hacia donde quieras. Va a estar súper brillante la toma pero les quiero enseñar cómo aquí adentro el pelo tiene como este tipo de joint, articulación, para que se pueda mover un poquito y en la parte de por acá en estos mechones también tiene cierta articulación pero la que me sorprende es esta de acá que es una articulación muy buena. Por acá podemos ver el efecto de poder que la verdad se ve bastante bien, me gusta que no sea de un solo color, me gusta que tenga estos rayitos de por acá y también podemos apreciar este rostro de Vegeta gritando, es que en serio esta figura es bastante buena, vean nada más lo impresionante que se ve y pues de nuevo poder mover la cola para poder hacer cualquier pose que queramos y darle ese dinamismo es increíble. Por acá podemos ver al príncipe Saiyajin aquí haciendo el clásico Garlic Hawk que la verdad es que no se dificulta para nada posar esta figura pese a que tiene pues brazos bastante, bastante anchos, bastante grandotes y pues no le encuentro como ninguna limitación, los pies, bueno las piernas se mueven bastante bien y en este caso como por aquí podemos ver no hay ninguna limitación para poder mover los hombros, los brazos, bíceps, nada. Aquí lo vemos de nuevo con este cambio de rostro, este rostro me gusta muchísimo, este rostro con soberbia, con mucho ego y también con esta mano de por acá me gusta bastante como se ve con esta combinación de ese rostro y esa cara súper sobrada de Vegeta. Otra cosa de la cual no le puedo encontrar tanta queja son los mechones de por acá, la verdad es que la figura se puede articular súper bien y lo que les enseñé que se podían mover por esa articulación que tiene hace que no estorbe para nada. Por acá lo podemos ver con este rostro impresionante gritando y esto es lo que les decía aquí tiene estos mechones de cabello por acá pero al momento de que los separamos un poquito ya le da muchísimo más dinamismo a la figura. O sea puede ser como una tontería pero la verdad se agradece bastante que en estos detalles de por acá pues incluyan este tipo de cosas en las figuras. Y pues sí como les decía en general esta figura con sus articulaciones que está un poquitito, no puedo decir que esté floja pero tampoco está como igual de dura la pierna izquierda, está por acá que la derecha no afecta en nada pero la verdad de ahí en fuera la figura es una maldita joya, es... O sea, si eres fan de Vegeta como yo, esta es una figura que sí o sí tienes que comprar a mi gusto yo creo que esta sería de las mejores figuras de Vegeta sin ningún problema. Por acá lo podemos ver con otro cambio de manos que la verdad se ve muy muy bien le queda súper bien con este rostro gritando de Vegeta, me gusta bastante. Y por aquí ya lo podemos ver con este último cambio de rostros y este último cambio también de mano que como podemos ver aquí sigue luciendo maldita mente impresionante esta figura. De verdad no sé si es porque yo soy un maldito fan de Vegeta o es que esta figura no le encuentro ninguna cosa mala. Obviamente me hubiera encantado que trajera unos brazos cruzados, eso le hubiera dado un plus tremendo pero yo no le he encontrado ninguna cosa mala. El esculpido es hermoso, el tamaño es hermoso, la pintura es hermosa, los detalles que tiene, la cola, el efecto de poder, los rostros, los colores... Para mí se me hace completamente hermoso y sin lugar a dudas la mejor figura de SH Fewards de Vegeta. Y opinión personal pero pues la mejor transformación, la mejor fase de todo el anime para mí es el Super Saiyan 4. No sé, ¿quién opina diferente? Dejen en los comentarios. Pero para mí la fase 4 es una maldita joya, me encanta esta fase, me encanta, mi corazón encantado. Esta figura para mí es un maldito sueño. Así que habiendo dicho todo eso, llegamos al final de este unboxing y review súper rápido de esta joyota que quería mostrarles antes de que se acabara el año. La verdad es que es una excelente figura para casi cerrar el año 2023 y pues como recomendación obviamente si la puedes conseguir a un muy buen precio es una figura que no debes ni puedes dejar pasar porque la verdad es bastante hermosa. Y también el Goku está bastante bueno, también lo tengo por ahí así que próximamente voy a traer el unboxing si quieres verlo déjalo aquí en los comentarios. De igual forma te recuerdo que te dejo mis redes sociales en la descripción para que vayas a ver en Instagram fotos de estas figuras y de otras. Y en TikTok cosas que a lo mejor no subo en Shorts o que subo bastante antes de subirlas aquí a los Shorts de YouTube. Y déjame en los comentarios a ti qué te parece esta figura, qué opinas tú de Dragon Ball GT, de los personajes, de su diseño, de la trama y algo así que no voy a poder permitir que toquen. Es la canción, la verdad el intro es una maldita joya pero igual déjame en los comentarios qué te parece el intro. Gracias a todos por ver este video, por suscribirse, por darle like a lo que subo y nos vemos en el siguiente unboxing, el último antes de que acabe el año. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video